¿Por qué estoy sintiendo esto? Debería estar contento Sin embargo aquí sigo pensando en ti Siempre escondiendo esta sensación Diciéndome yo no pretendo Pero cuando entras en acción No puedo parar Ángel, actúes como un ángel Pero ya lo sé y volveré a caer ¿Te crees ángel? No eres un ángel Debes saberlo De mi dejarte ir Pero pensaste hablar Mis amigos ya han dicho Debes creer en ti mismo Necesitas una fuerza y volveré a caer Siempre escondiendo esta sensación Diciéndome yo no pretendo Pero cuando entras en acción No puedo parar No puedo parar Tuviste que, tuviste que, tuviste que, tú tuviste que amarme Le debiste ver, te debiste ver ¿Te viste ver? Te viste parar ¿Cómo le haré? No debiste besarme Siempre escondiendo esta sensación Diciéndome yo no pretendo Pero cuando entras en acción No puedo parar Ángel Actos como un ángel Pero ya lo sé y volveré a caer ¿Te crees, ángel? No eres un ángel De mi saberlo, de mi dejarte ir Pero ya lo sé y volveré a caer